El brasileño Neymar, delantero del Paris Saint Germain, PSG, protagonizó este domingo el encuentro que su equipo disputó contra el Rennes, que ganó por 3-1, al regalar su camiseta a un niño que se había colado llorando en el terreno de juego. Las imágenes difundidas por las redes sociales muestran cómo el pequeño se lanza entre sollozos a los brazos de la estrella del conjunto parisino. Agentes de seguridad acuden al momento para apartar al niño, pero Neymar insiste en que no se lo lleven. Momentos después, el delantero le ofrece su camiseta, y se ganó los aplausos del público por ese gesto. Es la segunda vez esta temporada que una escena similar se repite. La primera fue el pasado 2 de septiembre en un partido contra el Nimes, 2-4, en el que un niño se dirigió a él también entre lágrimas, y le dio un gran abrazo tras su regalo. La selección mexicana subió de lugar en el ranking de FIFA Fútbol La Juventus de Ronaldo, gana en la Champions League ante Valencia.